¿Qué es el país que se ha convertido en el país? Porque en el momento mayor abundancia económica de Venezuela, el señor Chávez nos ha entregado a una república de quinta categoría y que además manejaba por dictadura. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar abiertamente. Yo voy con preocupación cuando se dice, bueno, nos manejaremos con los cubanos. ¿Cómo que nos manejaremos con los cubanos? Nos sacamos a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.